Esta noche es noche buena, que se entierra el ciruelo, que esta noche es la más buena, vamos a comer lecho. Vamos pa' bejucar, a gozar hasta mañana, esta noche tiro la casa por la ventana, aunque me quede sin nada. Esta noche es noche buena, que se entierra el ciruelo, esta noche es la más buena, vamos a comer lecho. Saca el ciruelón, que su plazo está vencido, esta noche una rica nota pasó contigo, en el tremendo rumbón. Esta noche es noche buena, que se entierra el ciruelo, esta noche es la más buena, vamos a comer lecho. A comer lecho, avellanas y turrón, a comer lecho, vamos, vamos a bejucar, a comer lecho, dame mi cacho el lechón, a comer lecho, en un tremendo rumbón. A comer lecho, desentierra el ciruelo, a comer lecho, dame mi cacho el lechón, a comer lecho, vamos pa' bejucar, a comer lecho. Avellanas y turrón, avellanas y turrón, a comer lecho.